Trucos con herramientas. Algunos te dejarán con la boca abierta. Pasa azulejos entre dos listones a través de un plástico a medida. Los azulejos salen listos y simétricos. Con un cincel se hacen muescas en la parte en la que queramos introducir tornillos. Se hacen dos taladros y se atornilla al otro listón. Se aplica cola y se tapan ambos orificios. Lijamos y quedan disimulados a la perfección. Utiliza cable de cobre y se enrolla alrededor de un tornillo. Se retira y tenemos muelle. En un listón de madera se hacen los siguientes dibujos y se cortan por la medida tomada. Se aplica agua caliente en la zona estrecha y se espera a que se ablande. Se aplica adhesivo y se junta. Es una esquina redondeada. Una tabla con agujeros y dos tuercas sobran para realizar líneas a medida. Para trabajar de una manera más rápida y eficiente, basta con colocar un imán bajo el guante y tenemos los tornillos a mano, nunca mejor dicho. Hay ciertas herramientas que pueden ser muy útiles, como la cabeza extensible que se observa, llega a sitios inaccesibles para taladrar. Los clavos que tienen una punta muy pronunciada pueden dañar la madera. Basta con golpear la punta y probar de nuevo. Solucionado. A veces las alcayatas están demasiado duras. Usa un taladro y una llave allen. Las herramientas también sirven para la cocina. Si quieres batir huevos de una forma peculiar aquí tienes un ejemplo poco común. Si perdemos la llave de un candado basta con usar dos llaves y hacer fuerza. No robéis. Calienta un boli y dobla su punta. Ponlo en el taladro y alucina con el resultado.